El santo del día, Santa Farailda Virgen. El rasgo principal de esta santa parece ser que si bien había consagrado secretamente su virginidad a Dios, sus padres la casaron sin pedirle su consentimiento, con un rico pretendiente. Decidida a guardar su voto, se negó a vivir maritalmente con él, lo cual incitó a su esposo a tratarla con brutalidad. Pero Dios velaba por ella y la protegió, hasta la muerte de su marido. Apenas conocemos otros datos de su vida fuera de los milagros y de las numerosas traslaciones de su cuerpo. En Flandes es conocida generalmente bajo los nombres de Varelde o Berilde. Las imágenes la representan frecuentemente con un ganso, con un gato o llevando unas piezas de pan. Las piezas de pan hacen alusión al milagro acontecido junto a su tumba, según cuenta la leyenda. Una mujer que había rehusado compartir su pan con un mendigo, diciéndole que no tenía, vio sus panes convertirse en piedras. También se cuenta que Santa Faraílda hizo brotar una fuente en Broay, cerca de Valencianes, para calmar la sed de los que cosechaban su campo. El pueblo afirma que el agua de esa fuente es muy eficaz contra las enfermedades de los niños y las madres encomiendan la salud de sus hijos a nuestra santa. Santa Faraílda, ruega por nosotros, sea para mayor gloria de Dios. Amén. 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 Amén.